Mira, escucha y aprende, porque este huancabelicano canta con la mano en el corazón Caminito de Huancayo, rodeadito de retarla Cuantas veces he llorado, bajo la sombra de tu rampa Caminito de Huancayo, rodeadito de retarla Cuantas veces he llorado, bajo la sombra de tu rampa Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo Yo no lloro, yo no sufro, mejor vivir estoy pasando Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo Yo no lloro, yo no sufro, mejor vivir estoy pasando Díselo, gózate, báilate corazón Adiós Juventud, vida pasajera, adiós Juventud, vida pasajera Que tanto florece, te vas marchitando, que tanto florece, te vas marchitando Adiós Juventud, vida pasajera, adiós Juventud, vida pasajera Que tanto florece, te vas marchitando, que tanto florece, te vas marchitando La vida es una sola, por eso aprovecha tu juventud, que mañana será demasiado tarde Quererte pude, olvidarte no, quererte pude, olvidarte no ¿Cuál será el cariño que yo te tuve? ¿Cuál será el cariño que yo te tuve? Y goza, goza, con la Orquesta Internacional, Gembios del Perú ¡Claro que sí, los únicos! ¡Vamos! Empresa Inversiones, Marco Liza, ¡ahora! ¡Para los amigos de la Policía Nacional del Perú! ¡Un abrazo! ¡Estamos resguardados! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Hora! ¡Vamos Pelayo Cuellarcito! ¡El Inversión del Perú! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Moroso! ¡Cómo dice! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para los amigos de la Policía Nacional del Perú! ¡Vale! ¡Para los amigos de la Policía Nacional del Perú! ¡Ahí! ¡Qué honor! ¡Qué alegría en esta tarde maravillosa! ¡Claro! ¡Claro!